Maybe you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, thinking of something out of my nightmares Renault Duster es presentado oficialmente, el SUV francés ya presenta su nueva versión 2024 Pero por ahora se maneja que para Latinoamérica, incluyendo Ecuador primero, tendríamos una versión o un restyling de la versión actual del Duster antes de que llegue esta versión Pero bueno, vamos a ver todas las imágenes y además toda la información del nuevo SUV francés, el Renault Duster 2024 Después de tantas filtraciones e imágenes filtradas sobre el nuevo Duster en los últimos días, la marca lo hace ahora oficial y presenta su nueva generación El nuevo Duster presenta un rediseño exterior completo, pero manteniendo las dimensiones de la actual generación Presentando un estilo más agresivo y vanguardista, con unas luces LED frontales delgadas Manteniendo el diseño de la Y invertida, pero con un frente más cuadrado Un diseño de hecho muy similar al nuevo Renault Cardian La parte trasera del Duster 2024 también cambia, presentando un nuevo diseño de las luces LED Que mantiene un aspecto tridimensional y unas líneas rectangulares que lo hacen lucir todavía más agresivo Pero sin lugar a duda, el cambio más importante del nuevo Renault Duster 2024 se encuentra en su motorización Y es que ahora, únicamente va a ser híbrido, presentando dos versiones Una primera, con un sistema híbrido que presenta un motor 1.6 litros de 4 cilindros Capaz de generar una potencia de 140 HP combinada La segunda versión presenta un motor 1.2 litros de 3 cilindros de hibridación ligera de 48 voltios Que es capaz de entregar hasta 130 HP Estarán disponibles en tracción 4x2 y 4x4 Y así vamos al interior De este nuevo Renault Duster encontramos un estilo más minimalista y plásticos de mejor calidad Resaltando su pantalla de infotenimiento de 10.1 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además de una perilla giratoria para los modos de manejo Cluster de instrumentos digital Base plástica para el celular Cargador de dispositivos inalámbricos Conexión Bluetooth Puertos USB Cámara de reversa Y además un maletero de 472 litros La tercera generación del SUV francés estará disponible para el primer semestre del 2024 en Europa Y se esperan precios por debajo de los 20 mil dólares para esa parte del mundo Para Ecuador y el resto de Latinoamérica Se espera que podría arribar esta versión para 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallers Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye Chau.